sí porque a veces queda bueno y acá lo primero que yo hice fue ortografía lo puse en negrita y un poco más grande en el 18 lo subrayé y los entre para que se parezca al que está y después un paseo un día de paseo que es el título también lo puse en negrita lo puse un poquitito más grande y bueno ese sí lo deje de ese lado que saca lo que me pedía es que seleccionen las palabras primero que las corrija y por ejemplo tenía visitar hacia botón derecho y me daba las opciones visitar y ya queda abuelo botón derecho todas esas palabritas que te marca con rojo porque te las está marcando porque tienen un error ortográfico van están escritas con b corta y veían con b larga y algunas por acento que también quedaba el único que tuve problemas porque lo agregue que tenía con buebo porque no me lo tomaba es como que no sabía que era y lo agregue y tenía problemas porque algunas me las corregía a medida que le iba escribiendo no me quería dejar con que escribir más de mal costaba que los acepte que era media bruta la que está escribiendo no pero eso ya te digo es cuestión de agarrarle la mano y una vez que ya le agarraste la mano está fíjate que esto dentro de todo a los los primeros ejercicios si bien te salían pero no te salían 10 puntos hoy los ejercicios te están saliendo 10 puntos ¿por qué? porque bueno ya le estás agarrando la mano aparte si notarás después que los ejercicios ya son relativamente parecidos y las cosas están siempre dentro del mismo lugar excepto que se te cambia otra versión si ya se te cambia otra versión ya la cosa cambia pero si no está todo en el mismo lugar ese es el tema después me pedía que seleccione las palabras que llevan b larga con rojo si yo lo que hice fue la como fui marcando traté de marcar todas con control c la fuiste marcando primero marqué abuelo ah la fuiste marcando y después las coloreaste a todas juntas eso intenté con la gran mayoría pude hacer bien después lo hice a veces lo hacía renglón por renglón digo párrafo por párrafo porque como era mucho y mi dedo a veces se me va y va a la barra de color y va en color de fuente elegía rojo y después configuraste el programa para que él mismo te lo vaya guardando los documentos cada tantos minutos si lo había configurado cada no sé cada cuánto cada cinco minutos más o menos si eso lo habíamos hecho la vez pasada si es verdad ah pero no no vi si lo guardaba porque si te lo va guardando si pero en ese lugar te lo guardo en el mismo lugar aparecen como una marquita como un lapicito que está escribiendo con la zona de abajo pero son dos, tres segundos viste entonces es como que no se nota cuando lo está haciendo pero si lo hace aquí le gusta con la voz de los peques le gusta algo medio si le gusta medio gracioso con rojo las que van con B larga y con verde las que van con B corta ahora cuando terminemos de hacer este ejercicio antes de pasar al otro te voy a mostrar lo de photoshop que te acordás que dijimos que íbamos a ver un poquito photoshop te voy a mostrar como hacer el tema de los recortes y el fondo y todo como para variar un poquito pero con que se hace ese? eso se hace con el programa con el programa photoshop ah ah pero ese programa no lo tengo no lo tenés pero yo te lo paso la semana que viene ah listo sabes lo que quería también si podíamos lograr para que le ponga en la otra el el office en el de mesa aunque sea el otro decía yo así tengo uno y uno y me complico más no pero tengo diferente si esta bueno porque con el esto va a ser algunos resultados en el photoshop es muy bueno bueno después me pide que lo cambie ah no me había me daba los ítems del título yo pensé que no me daba los ítems no lo leí al final que te dice bueno el título en team teamerron y de 18 lo vamos a cambiar ah está como lo puse 18 capaz que me acordé en fuente color azul 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 y alineación centrada ya estaba el texto debe ir el texto sí el texto no lo hice esto lo vamos a elegir el texto debe ir en fuente tamaño 16 y alineación justificada justificada y una sangría ahí también me pasó esto mira cuando me pedí alineación justificada me volvió a quedar así ¿ves? muy desparramado bueno para eso están las opciones de guión cuando vos te queda todo el texto desparramado entonces ¿qué hacemos? aplicamos la opción de los guiones y automáticamente con eso lo vuelvo a elegir menos este me voy a herramientas me voy a idioma me voy a guiones exacto y le pongo aceptar y ahora no me salió ninguna ventanita manuales herramientas idiomas idiomas guiones y manual manual ahí le sale manual sí sí pero mira me puso que ya terminó claro a veces tiene solamente eso para poner pero ve que me quedó así desparramadito ¿ves? sí sí mucho espacio yo lo que hice bueno no no pero igual de todas maneras al aplicarte un par de guiones ya te lo lo simplifica viste ay mira encima me hizo dos páginas porque es más grande la letra claro es más grande la letra ¿qué tamaño es? me pedía 16 el texto tamaño 16 y bueno ese sería el perfecto igual de todas maneras trata de o agrandarlo un poquito más achicar un poquito más los márgenes superior e inferior y achicar la letra porque siempre los documentos tienen que tratar de quedarse en una sola página entonces lo vamos a elegir pero voy a achicar a ver 14 y ahí queda sí en 14 quedan una sola y ahí queda mejor perfecto ¿y sí? ajá ¿sí? bien guardalo un chalo que guardas perfecto y ahora lo cortamos cortamos la clase porque te voy a mostrar cómo hacer para trabajar con Photoshop ¿sí?